La Perfección Hoy vuelve amado y hago presencia en el traspatio ¿Qué sigue después del dedo? Muertas imaginarias Las muertas, morimos y renacemos como la luna Entre gozos y caracas Fuerte pero más Adriana que mi ¿Crees que las muertas se masturban bajo las sábanas de tierra? Me agrada pensar que sí Entonces las imagino Nos haremos presentes en el bautismo de los niños Alzaremos esqueleto para lanzar bailar de cachetito raspado ¡Gracias! 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 La Virgen es significante ¡Gracias! 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 Amor, entonces podrías subirme al metro riendo a mandíbula batiente ¡Soy macho! Maté a mi vergüenza, ya no tengo a quien matar Me fascina morir Pero dándome cuenta Consciente de lo que mi muerte provoca Bueno, mentirita, amor Mi funcionamiento Inhumación Inhumus mumus naranja ¡Resurrección! ¡He hecho mi barca! ¡Navero! ¡Voy a tocar los grites! Tengo que oler tu verdadera contemplación ¡No sale la pala! ¡Pondré tu cuerpo a secarse bajo el sol del traspatio! ¡Primo ancianito alejón, sentiré tu muerte navideña! Quiero morir Sobre este tablado Sin olor, sin piezuras Morir para luego levantarte, ¿qué existe? ¿Quieren que lo me consta? ¿Toco a quien toco? ¿A mí no me consta? ¿A mí tampoco toco lo que toco? ¡Pero teatro existe! ¡Parece que sí! ¡Teatro existe aquí! ¡Teatro ver y también! ¡Los albañiles cobrados! ¡El arquitecto también! ¡Material de pilera importado! ¡Arbol real! ¡Maderas preciosas! ¡Somos mil botanas! ¡18 palcos! ¡Para hijos impobres! ¡Jóvenes y viejos! ¡Hobres y ustedes! ¡Ni policías ni rateros! ¡Ni prostitutas ni monjas! ¡Teatro! ¡Ni aquí ni allá! ¡Ni moral ni deses... ¡Júñal! ¡Ni! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!